¿Dónde va el amor? ¿Dónde se guardan los besos sin recuerdos? ¿Qué sentido tiene que siempre sea mejor? Si cualquier tiempo pasado será olvidado Pero tú no te vayas de mi lado Habrá que aprender que hay heridas Que no sangran por el cuerpo Y que hay penas Que no se las lleva el viento Descubrir que tan solo una caricia Dice más que cualquier buena noticia Y como cuando era niño Y con tus manos me cuidabas Ahora que eres tú la niña Son mis manos que te cuidan Y como cuando era niño Y con tus manos me cuidabas Ahora que eres tú la niña Son mis manos que te cuidan Culpa, rabia, amor Y en el medio dos extraños conocidos La impotencia y el dolor no dan respiro Si me llamas por mi nombre es un alivio Resistir aunque te olvides de mis mimos Nadando en un mar Nadando en un mar insondable Donde nunca se llega a hacer pie Busco tablas de madera que puedan salvar Los temores, las dudas, los reproches Lágrimas en soledad a medianoche Y como cuando era niño Y con tus manos me cuidabas Ahora que eres tú la niña Son mis manos que te cuidan Y como cuando era niño Y con tus manos me cuidabas Ahora que eres tú la niña Son mis manos que te cuidan Son mis manos que te cuidan Son mis manos las que nunca olvidarán Que me cuidaste